Aquí está el vino tinto. Mándale muchos saludos de mi parte al Capitán Robledo, por favor. Claro que sí. Ah, dígale que cuando regresen voy a visitarlo para que abramos juntos esa botella. Por supuesto, así lo haré. Bueno, buenas tardes. Señor, concede al alma de tu difunto siervo, Benjamín Almonte, el descanso eterno, lejos de todo sufrimiento. Perdona las culpas por el cometidas de pensamiento, palabra, obra y omisión. Puesto que no hay hombre que viva y no pegue. Y solo tú, solo tú eres perfecto, Señor. Y tu justicia es justicia eterna. Y tu palabra es la verdad. Amén. A partir de mañana voy a empezar los trámites para que pasen a tu nombre todos los bienes de tu difunto padre. Gracias. Dígito, me da mucho gusto ver que pensaste bien las cosas. Todo va a cambiar de ahora en adelante, padre. Pero no solo para mí, para todos. Te juro que yo no voy a ser el único que se beneficie cuando reciban todo ese dinero. Ay, hijito, yo sé que en tus manos esta hacienda va a llegar muy lejos. Y que vas a ser justo con todos los que trabajan aquí. Bueno, lo que a mí me preocupa es la empresa de Agua Azul. Lleva meses reportando pérdidas. Si sigue así, lo más seguro es que pronto vaya a quebrar. Bruno Gabó es el administrador, ¿verdad? Así es. Pero yo nunca he confiado mucho en ese hombre. Solo son mis ideas, pero casi podría estar seguro de que lleva años robándole dinero a tu padre. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a Agua Azul para asegurarme que todo esté funcionando bien. Papá, ¿no sabe dónde está Alejandro? Lo pregunto al despacho, pero no está ahí. Ven y siéntate aquí conmigo, María. Necesitamos hablar. ¿De qué? Primero siéntate. Creo que todavía no te das cuenta de que las cosas ya no son iguales. Alejandro ahora es el dueño de todo esto. Ya lo sé. No, no lo sabes. Alejandro Almonte es nuestro patrón, María. Y tú tienes que empezar a guardar distancias con él. Papá, Alejandro y yo somos amigos. Nos conocemos desde niños. Lo único que yo quiero es que no haya malos entendidos y habladurías. No me gustaría que se dijera que va a gustar su dinero. Yo no voy a cambiar solo porque resultó ser el hijo de don Benjamín. Él tampoco creo que cambie conmigo su forma de ser. Él ahora tiene mucho dinero, hija, y va a terminar fijándose en otro tipo de mujer, no en ti. ¿Qué vas a seguir siendo una simple empleada de esta hacienda? ¿Por qué me dices esto? Para que dejes de soñar y pongas los pies sobre la tierra. Pues yo un día le voy a demostrar que usted está equivocado. Permiso. ¿Sabía que te debes estar aquí? Esta mañana me voy a basura. No me gusta manejar de noche, ya lo sabes. Te falta un poco de motividad en el entero de Benjamín, ¿no crees? ¿Qué esperas? Nadie quiere el hijo. ¿Tú crees que se nos vayan a poner muy grandes cosas ahora con más tarde? Yo creo que lo vamos a poder manejar. Ten cuidado. ¿Por qué el tan Alejandro? No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. Digo, yo nada más te advierto. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. No va a querer meterse dentro de un bolso de agua azul. Gracias.